Adiós, amigo. ¡Echos! ¡Acto Trim! ¡Qué mal por ti! Te dije que no me subestimaras. Puedes correr si quieres. Con que mi equipaje esté bien, no me importa. La familia Joestar tiene su propia filosofía cuando se trata de pelear. Pero aún queda una sola estrategia. ¡Y este es mi último plan! ¡Lo guardé para el último! ¡Usaré mis piernas! ¡Escúchame! ¡Hazlo hasta tu último respiro! ¡Eso! ¡Eso! Creo que este enemigo debe tener un poder muy grande. ¡SHIT!